¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Contenestrike 2! Y hoy, chicos y chicas, vamos a hacer una batalla de cajas. Pero no una cualquiera, porque nos vamos a jugar todo lo que saquemos. Y son más de 50 cajas. Y hoy, os traigo un invitado muy especial. ¡Virus! Compañero, ¿cómo va? ¿Dónde estamos hoy? Bien, bien. ¡Vengo! No sé si repetiremos lo del último día, porque creo que el nivel subió demasiado, ¿verdad? Bueno, has elegido tú la caja. Caja fénix, caja donde, como sabéis, hay una amiga muy especial, que es el Auscamaleón. Caja donde está la Simov, que se venda más de 100 euros, está bastante bien. Y caja donde hay cuchillos virus, como el Case Hardenet, lo que significa que puede tocar un Blueheim. El Crimson Web, con muchas telarañas también muy interesantes. Y los Fade, que yo, la verdad, si me toco un Fade, ya me iría contento. Formato, chavales. Es Carambit, ¿no? Hay Carambit, hay Bayonetta, o sea, la cosa... Hay muy buenos cuchillos. Es una caja que vale más de 3 euros, si no me equivoco. Y es una caja, chicos y chicas, que vamos a abrir 50 veces. Ahora mismo, cada uno, y luego en el canal de Virus. Quien saque más puntos, ¿qué significa eso? Pues quien saque más roja, más rosas, etcétera, se lleva todas las skins que saque el otro en la apertura. Así que, Virus, yo ya voy a comprar las llaves. El que pierda, no tiene manera ni siquiera de recuperar las llaves vendiéndolas así. No. Literal. El que pierda, se queda a cero. Me gusta. Una barbaridad. De hecho, nos hemos dejado buenos dineros, porque si son más de 3 euros cada una… Más de 500 euros. Sí, hombre. Son 3,30 cada caja, más 2,35 por llave. Son casi 6 euros solamente por caja con llave. Es una barbaridad. Son. 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 Pues, Vinus. Vamos al lío. Primera 50 cajas en 3, 2, 1, al lío. Genial, se me ha bugueado la primera. ¿En serio? Vale, ya está. Ya está, ya está. Te iba a decir. Eh, caza. Bueno, tú ya has empezado con Gitsuke. Moradita. Yo creo que tenemos que meter una regla que si te toca con StatTrak tenga que valer medio punto o algo así, ¿sabes? Para el próximo. Bueno, pero eso sí. Está igualado, ¿no? O sea... He visto el AVP. ¡Toma! Se me ha quedado el AVP Asimov al lado. ¿En serio? ¡La puta! O sea, lo he visto, pero no me ha tocado. No lo ha tocado. O sea, si nos toca un cuchillo sería God, ¿eh? Por cierto, aquí está el AVP Asimov y te puede tocar un Black Asimov. O sea, recordamos que ese AVP en el peor de los estados 0999999 se puede vender a más de cuatro cifras. Primera morada. Está muy, muy bárbaro, ¿eh? Me gusta. Es otro rollo, la verdad. Es de las skins que han envejecido bien porque hay como patrones que han envejecido bastante mal. Por ejemplo, el de... ¡Ojito! AK Redline. Encima, Minimal Wear. Esa es rosa, ¿no? El mejor estado, Virus. Es que esa caja... Bueno, empezamos mal. Para mí es de las más icónicas que hay en el juego tanto por el AK como el AVP Asimov. O sea, no sé cuándo empezaste esto a jugar, pero esas dos skins estaban, pues... Yo creo que cerquita, ¿eh? Sí, lo que pasa es que en aquella época no estaba metido en el mundo de las llaves. Sí. Creo, por cierto, y no es broma, pues... No sé, la verdad. Ahora te digo. Yo creo que llevo como siete, ocho, ¿eh? O sea, las estoy disfrutando porque cada una son seis. Sí, o sea, es una barbaridad. Llevas una rosa, ¿no? Sí. Que voy mal, ¿eh? Voy muy mal. Ah, pero has dicho... ¡Eh! Creía que te había tocado un cuchillo. No, no, no. Todavía no, todavía no. ¡Hostias! Todavía no. O sea, lo espera. Lo espera. Espero que el Roy de esta caja esté bien. Porque como no toqué hoy, o sea, ni te toqué a ti... La verdad, la verdad, es que como no nos toque un cuchillo a alguno, es muy duro. Eh, Virus, otra Carrelain. ¿Está track encima? ¿Qué lleva? ¿Tos? Está track field tested, sí. Voy a ver por cuánto se vende esta. A ver si por lo menos voy recuperando. Pues, Virus, son 50 pavetes, ¿eh? Escúchame, my friend. Llevo tres moradas. ¿No has dicho que las está track valían? No, hombre. No, no, no. En el tío de hoy no. Pero, tío, no me ha tocado nada. ¿Sabes qué pasa? Que el otro día abrí casi 500 cajas para unos guantes de 60 euros. Entonces, estoy por hecho que no me va a tocar. Y luego Vegetta saca un carambi de casi 2.000 pavos y se la pela. Y bueno, se la peló, ¿eh? O sea, para mí eso es un insulto. Realmente es como ah, pues bien, ¿no? Y Rubio estos cuchillos seguidos. Yo ya... No sé, Dios elige a sus favoritos. Sí, sí, el dinero atrás, el dinero, es lo que tal. Que por cierto, como anécdota, esa fue la primera caja que abrí y solo abrí una la primera vez porque me la dropearon y me tocó el AK Redline. Por cierto, tres rosas. No vantique. ¿Tres rosas? ¿Tú sabes que llevo cuatro moradas? Es lo único que... Ya, pero el problema aquí, Virus, es el siguiente. Te toca una puta mierda de un camaleón y me ganas. Y te llevas y un camaleón que vale 2 euros y te llevas a lo mejor más de 100 pavos míos que llevo ahora. O directamente me toca el cuchillo y me toca el cuchillo y me llevo todos los billetes. Sí, sí, sí. O sea, ahora mismo... El peor del... De hecho, no sé si podrían tocar el cuchillo. Los más baratos... Yo creo que los cuchillos más baratos gestan ahora 70 euros o algo así, ¿no? Tío, qué malo. Tío, estoy gafado o algo. Me quedan cuatro para las 20. También a mí. Me quedan cuatro. Joder, tío. Estoy comiendo culo hoy, eh. Es que estas picas más, eh. Estas picas mucho. Una rosita. Me lo vao. Me ha tocado dos veces. Cuatro. Cuatro, Max, siete seguidas. Cinco, seis. Es espectacular, tío. Hoy me da, Black, que te doy... Que tiene pinta de que estás... Como claro, ganador. Vale, la primera rosa. Vamos. ¿Por qué tienes que hablar? ¿Por qué tienes que hablar? Habla de primera rosa. Llevas tres, ¿no? Llevo tres. Llevo una K-Statrak, una normal y una novanti. Lo positivo que es deplorable. Si no la tenías en deplorable, ahora la tienes. Cojonudo. Yo voy por la siguiente fe, titán. Por 47 euros abrir cajas, tío. Yo sigo abriendo. Hay que disfrutarlas, eh. Tienen que ser disfrutarlas. A ver, es para mí una de las cajas más icónicas. O sea, para que vea la gente, que nos diga en los comentarios cuál es la caja más icónica para ellos. Para mí esta es una de las más, eh, porque... Esta está guapa. A mí me gusta. Si nos vamos a la Bravo, a la Weapon 1, que vale ya 70 euros, 80 euros, es una barbaridad. te digo yo lo que me tocó, ¿sabes? 17, hostias, ¿no? 17 Bravos y 17 culos. A Poker no sé si le tocó una Fire Serpent hace poco, no caigo. ¿Tú sabes que la primera vez, y no es broma, que abrí la Bravo me tocó una Fire Serpent? ¿Otra rosa? Dos rosas. Ojo. Ojito a la remontada, eh. Ojo. Lo siento, cuatro rosas. Mirándote por el retrovisor, ¿eh? Me ha tocado otra, titán, lo siento. ¿Cuántas? Eh, cuatro llevo. Dos novas antiques y dos sacas. Escúchame, o saco roja o hoy no como. O sacas roja o esta tonete, eh. Que luego, segunda parte en su canal. Cuidado, eh, cuidado. Es que... ¡Ah! Lo bueno de esta caja, dentro de la estampada que nos estamos metiendo es que como es una caja cara, las azules no son tres céntimos de arma, es más, ¿no? Por lo tanto, puedes un poquito salvar la estampada si no te toca un cuchillo o una Vp Asimov. Si te toca una Vp Asimov, estás más o menos salvado, sobre todo si es Star Trek. Sí. Me va. Pero... Es que la única manera que tengo de salvarme es una roja, eh. Es la única manera ahora mismo. Porque tienes cuatro, cuatro, ¿no? Eh, tengo cuatro, sí. Cuatro rosas, tengo dos. Ya, ahora mismo... A ver, es raro que me toquen cuatro rosas. Estaría compensando porque podrías vender cuatro rosas. Bueno, seis en total, con las mías. A ver, ¿cuál es la segunda rosa que te ha tocado? La otra Redline. Dos Redline. Ah, tienes dos Redline, tú. Dos Redline. Con lo cual vas a tener la colección de Redline de todos los Floats. Joder, puta madre. Y tengo una Star Trek, o sea... Dos, porque me ha tocado una. Ah, te ha tocado otro Star Trek. ¿En qué estado? Ah, no, no, no. Me ha tocado una. No, no. Sin Star Trek. Una algo desgastado y otra deplorable. Ah, algo desgastado. ¿Cómo miramos precios? Estoy empezando a estar tieso, ¿eh? Yo empiezo a estar triste, ¿eh? Otra morada. Si es que solamente me da moradas. Me ve en cara de moradas. Yo moradas llevo pocas, ¿eh? No te voy a engañar. Yo sí, yo te voy a dar todas. Si me empatas... Ojo, ¿eh? Ah, es lo bueno de esto también que se podrán hacer contratos. Que, por cierto, no sé si te has fijado esta caja Fenix. Tiene muy poquitas azules. Te lo iba a decir que es la primera caja que veo que tiene tan pocos que la amarilla no llega como hasta el final, ¿sabes? Antigua... Yo creo que a partir de la siguiente... No me acuerdo si la siguiente fue la Breakout. No, la Breakout fue Operación. No recuerdo cuál fue la siguiente, pero yo creo que esta fue la última caja con tan pocas skins. Al principio, todas las cajas tenían este número de skins. No las he contado. ¿Sabes la que me gustaría abrir dentro de poco? Tú sabes que hay una caja solo de pistolas, ¿no? Ah, creo que sí. Creo que la has abierto esa, ¿no? Sí. O sea, se ha abierto todo. O sea, lo que pasa es que de vez en cuando hago Remember, ¿no? Pues por hacer otras cosas nuevas. Porque sabes que la caja... Hoy, otra vez el OVP así mojo al lado, tío. Qué barbaridad. Hoy no quiere. Hoy la cosa está tiesa. ¿Qué te voy a decir? Ah, sí, que la caja actual es la caja más longeva. O sea, rollo, que lleva más tiempo que cualquier otra caja, tío. O sea, lleva como ocho meses o algo así sin que haya salido una nueva. Ya. A ver, no sé si pinta que van a sacar algo... A ver. No sé. ¿Sabes el problema? Que yo creo que la nueva caja irá junto a una operación, ¿vale? Y el problema es que como el juego está como está, no está para sacar una operación. Por lo tanto... Creo que no es momento. Aparte que las skins y el precio de todo ha caído en plan duro. 20% o más. O sea, los jugadores han caído 20% y las skins... A ver, el problema es si el juego no ha gustado por los problemas que tiene otra rosa. O sea, va, una rojita, tío. Me podía dar una rojita. Me toca las últimas 10. ¿Tú cómo vas? Vale, yo... Me quedan 13. Me quedan 13. Cuida con ese número. Pues yo voy a abrir todas. Yo que soy muy rápido para todo, virus. Ya, ya, ya. Yo la... Yo la abro y ya a partir de ahí... A ver qué te toca a ti. Es que una roja me jode. Es que como le toco una roja... Una roja te deja fuera. Estamos en la recta final del vídeo. Una roja estarías... Por eso quiero abrirlas todas, ¿sabes? Para que haya tensión hasta el final. Vale, voy con las últimas 10. Ay, se me queda al lado de una red line, tío. Da igual, pero si llevas 4, tengo 2. A ver... Pero claro, si me toca... O una roja o dos rosas. Aún así, empataríamos y teníamos que ver las moradas. ¿Qué me gustaría también eso, eh? Eh... Lo vería interesante. Las moradas... Locura, eh. Me parece que me han tocado dos o tres. La USP Guardia, por cierto, se vende bastante guay, eh. Pues tienes la colección conmigo, eh. ¿No tocan muchas USPs? Es la monada... USPs, bastantes. Mira, tengo una, dos, tres, cuatro. Joder. Cuatro. Cuatro, está bien. Sí, sí. Y las impulso también. O sea, las pulso, me han tocado dos. Esta vez, la calor también me ha tocado. La calor. Bueno. Yo ya estoy virul con tres cajitas. No sé cuántas te quedan a ti. No sé si me escuchas llorar, pero estoy llorando ahora mismo. Lo único que me puede salvar es un camaleón. Me quedan siete. Un camaleón. Es que encima te va a tocar el camaleón. Es que me va a tocar el camaleón. ¿Y te vas a quedar? Pues a cero. A cero. Me quedan seis. ¿Cuántas te quedan? Eh, ya. La última. ¿Ya? Estoy abriendo, ¿sí? Te compartiría, pero prefiero... Ah, sí, sí, sí. Otra guardián, ¿qué te parece? Ya está. Nada. Me quedan cinco. Solamente me puede salvar o cuchillo o una roja. Porque no voy a ver el precio de lo que he sacado. Mira, el AK casi nuevo. ¡Son 90 euros! ¡Hostias! Quedan cuatro. ¿La novanti qué? ¿Entre cien fabricado? Va. Son 14 euros. ¡Qué diferencia, tú! Tiene un cuchillo, aunque sea. Me da igual un gut. Un gut me haría hasta ilusión. Pues... Virus, creo que con lo que... Si me... Si ganó lo tuyo, he ganado dinero. Es que el AK minimal web son 90 pavos. Es que es sorpresa eso. Es sorpresa eso, ¿ves? Es sorpresa. Me quedan dos. Confía, confía, confía. ¡Cabaleón! No. No. Me queda la última, Doek. Solamente esta caja puede decidir el continuo espacio-tiempo de este vídeo. A ver. Cualquiera de estos tres. Lo invocamos. Mira, la USP Guardian casi nuevo, cuatro pavos. ¿Lo vas sumando, poquito a poco? ¡Fuck! Perdí. ¿Ya? Sí. No puedo hacer nada más. Pues... Dos rosas. Dos rosas y la colección de las moradas. Tienes todas. Pues... Ni tan mal, ¿eh? O sea, para mí, claro. Ahora toca tu canal. Exacto. A ver si por lo menos... Como siempre. O sea, no hay uno que gane en los dos. No. Hay uno que gana uno y el otro gana el otro. Pero creo que es la primera vez que yo gano en el mío. O sea, siempre yo gano en el tuyo y tú ganas en el mío. O sea, que... Pues mira, voy a... Se firma. Voy a enviar... Voy acumulándolas. Claro. Las voy a guardar. Sí, porque estos, chavales, tenemos el intercambio, como veis, el día 15 de noviembre. En el próximo vídeo nos las enviamos sin problemas. ¡Virus! Nos vemos en tu canal. Y como siempre, chicos y chicas, espero de corazón que hayáis disfrutado del vídeo. Y si ha sido así, remete el botón de like, no olvidéis suscribiros y nos vemos en el canal de Virus. ¡Chao, chao! Vamos a ver si hay suerte. ¡Suscríbete! ¡Gracias!